Nos llenan de aliento las palabras que acaba de referir el vicepresidente sobre su encuentro con el presidente allá en La Habana y no queremos crear expectativas sobre un regreso, un momento determinado eso lo hemos dicho tajantemente, le decimos al presidente como le dice el pueblo en la calle, Chávez, tómate tu tiempo tómate tu tiempo que lo importante es que se recupere, ¿cierto?